La posición con respecto a Venezuela es histórica, trasciende al kirchnerismo, la posición del movimiento nacional, el espacio fundacional fue la decisión del general Perón a medida del siglo pasado, no injerencia en los asuntos de otro estado. Los problemas de los venezolanos lo van a resolver los venezolanos. ¿A Pichetto lo involucra en el mismo espacio de peronista? El peronismo tiene varias lecturas sobre casi todos los temas. Te diría que este es uno más y evidentemente Pichetto tiene una visión distinta a la que tiene un sector importante del peronismo. ¿La injerencia de Rusia a favor de Venezuela? Creo que está en la base de las declaraciones, por ejemplo, de Trump. Creo que lo que está es beligerando con Rusia y utilizando la excusa de Venezuela. ¿También condenan esa injerencia? ¿No hay injerencia de Rusia en la política interna de...? Bueno, no es justamente Estados Unidos el mejor actor para señalar la injerencia de nadie. No, usted está señalando la injerencia de... Por eso, o sea, creo que debe haber influencias de varios actores. Es evidente que debe haber injerencia de otras... Ingerencia y vínculos, pero puestos a discutir en nombre de no injerir, la verdad que la voz de los Estados Unidos no tiene ninguna autoridad. Por eso yo creo que la mejor posición, sobre todo para un país como el nuestro, es no tomar posición activa frente a un conflicto que evidentemente nosotros no... Sobre el cual no nos podemos pronunciar. Después tendré mi opinión yo, pero eso no creo que importe demasiado, qué opino yo de Maduro, no opino. Pero el país debería mantener una posición equidistante. Bueno, creo que fue la posición histórica argentina y la que mejor rindió. ¿Pero usted considera que hay Estado de derecho hoy en Venezuela? Bueno, esa es una decisión que tendrán que resolver los venezolanos a través de, por ejemplo, la participación electoral. El voto a Maduro se lo dieron. Obviamente hay impugnaciones, pero el presidente surgió de la voluntad popular. Yo no puedo impugnar un proceso, primero porque no me parece pertinente, después carecemos de información. Y además no se observa impugnaciones masivas en la propia sociedad. Bueno, pero vos sabés cómo es la... Bueno, sabés cómo el circuito de información... Yo los escuchaba a ustedes. Hoy estuve escuchando la Radio Nacional de Venezuela, que se escucha por internet. Interfets tiene. Porque yo escuché... La radio, la radio sí. Sí, para esas radios sí. Por eso. Es una versión totalmente distinta a la que se... No, digo que dan ustedes, a la que se observa en las cadenas más vinculadas al diseño americano de información. Pero el éxodo masivo, independientemente del diseño americano de importación del que usted habla. El éxodo masivo no expresa... Habla de una situación socioeconomia. Expresa una crisis humanitaria, pero me dio una guerra... Cris, para que vengan acá. Perdón. Imagínense cómo están. No, pero me dio una guerra, no. Me dio una catástrofe natural, no. ¿Qué fue lo que pasó? Porque gobiernan hace 20 años. Hay un proceso... Bueno, obviamente, hay una situación vinculada también a las características de la economía venezolana, cuyo cuello de botella, muchos analistas coinciden, es que la dependencia del costo del petróleo, del precio internacional del petróleo, obviamente, más los procesos de desestabilización política, que yo creo que existen en Venezuela, como en cualquier otro país, que viole la injerencia que tiene, o por lo menos la visión hegemónica que tiene Estados Unidos en la región. Evidentemente, Venezuela es un país que ellos no lo juzgan amigable, y sobre todo, porque se encuentra en medio de relaciones tensas, tanto con Rusia, también está el fenómeno de la guerra comercial con Chile. Está muy cruzado el tema, como para solamente... Y volar no su apoyo oficial. Es volar no creo que tenga... Pero no creo que tenga injerencia en la política doméstica de Venezuela. Yo creo que más injerencia tiene la disputa que hay entre Estados Unidos y Rusia.